El Lolo Está a punto de matarme Ese Lolo Esto es el Anglico Vamos a ver Ya, ni en ahora ni en ahora Acabándola Acabándola Vamos Lo conseguiremos Allí no queda nada ya En esta época del año Estamos abrigados Y ahora sobra la Roma, ¿no? Esto es Tele-Deporte Esto es Tele-Deporte Corta España Esto es este Lo gasto toda la semana Joder, se nota No, es que este es corto Pero duro Se nota Si se nota No, es que sólo se nota Si, 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 si Ten Unos 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 Chan Unos Unos Estos Ya está chupado, ¿no? Y... ...y... ...y subimos en puertos subiendo este puertarraco ...y subimos ...y subimos ...y subimos Este lo voy a subir a Televisión Española ...y subimos ...y subimos ...y subimos ...y subimos ¡Gracias! Gracias.